¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, pues vamos a ver, se me oye. Bueno, aquí que está puesto así de pie, tenemos unas cosas maravillosas. Este Macbeth, publicado por El brazo de los rojos, bueno, con unas ilustraciones fantásticas y con un prólogo de Borges, es ideal para aquellas personas que les guste el teatro, les guste lo clásico. Corto Maltés, por favor, de Hugo Pratt, un gran cómic. Y prescindible. Se ha recogido toda la balada del Mar Salado en este libro, que es, bueno, que es una joya, recoge toda esa serie. Este librito pequeñito de blues y jazz, que está ilustrado por Robert Crane, es también una joya. Recoge lo mejor del jazz, del blues, del country y tiene... Trae regalo. Trae regalo. Y trae regalo. Acá le digo, Rivera, como no, para los amantes del arte. Y ahora vamos a pasar al libro, bueno, que a lo mejor no tienen esa envergadura, bueno, para infantil, maravillosa la casa de los ratones, por favor. Podemos abrirlo, Ana, un poquito. Claro, claro, venga. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Mira, esta es la casa de los ratones, porque realmente lo que han hecho es hacer la casa. Es una obra de arte, han hecho la casa, con todos sus mueblecitos dentro, pintaditas sus paredes, y los ratones, como veréis, también están hechos a mano. Mira, mira. Y bueno, pues, ya van por el tercer libro, este es el primero. Fijaros, fíjate qué cocina, fíjate qué trabajazo se han dado. Bueno, además de eso, el texto es maravilloso. Este libro es absolutamente recomendable para los críos. Las cuatro estaciones en un día, pues, también, porque las cuatro estaciones estamos hablando de Vivaldi. Es un cuento que cuando se presiona, aparece en los movimientos de Vivaldi, pues, sea el invierno, sea el otoño, y los niños… Ahora no, porque lo tengo apagado para que no se gaste. Ah, bueno, lo tenemos apagado. Vale, lo tenemos apagado. Pero es un cuento maravilloso que hace que los niños se vayan acostumbrando, lean una historia muy bonita, y además vayan reconociendo música. Fíjate qué ilustración, es una maravilla. Es precioso, es una maravilla. Una maravilla. Luego, pues, mira, tenemos esta Alicia. En este tomo, sexto piso, que es una de mis editoriales preferidas, por un lado tiene a Alicia en el País de las Maravillas, y si uno le da la vuelta, pues, tiene a Alicia a través del espejo y lo que encontro allí, ¿no? Con unas ilustraciones fantásticas. Este es un libro también para los jóvenes. Un detalle, un mimo, Ana. Es precioso, mira, esto es precioso. Son libros para y para conservar. Bueno, los cuentos de buenas noches para las niñas rebeldes. Vamos a abrirlos, eso lo tenemos que hacer todas, pero esto es para que desde pequeñas aprendemos quiénes fueron esas niñas rebeldes. Pues Jane Goodall, sabemos quién es, ¿no? Bueno, pues, mira, Jane Goodall, que a lo mejor la conocemos menos. Son mujeres, bueno, porque han destacado en lo que sea. Da lo mismo que sea en estrategia, en astrofísica, en pintura, en lo que sea. Una buena manera de empezar a enseñar cómo tenemos que ser, ¿no? Efectivamente, y a darla a conocer. Y bueno, luego tenemos por aquí 600 libros. Desde que te conocí una correspondencia... Perdón, que estoy ya fatal. Llevo hablando mucho estos días. Entre Virginia Woolf, Litton Strachey, que es fantástica. Mantuvieron, bueno, Strachey era un crítico literario muy agudo. Conoció durante joven a Virginia Woolf y mantuvieron una correspondencia. El marido de Virginia Woolf durante mucho tiempo no quería que saliera porque hacían comentarios muy ácidos, otros escritores, chismes. Parecen fantásticos para conocer a Virginia Woolf y las obras de las que ellos hablan, ¿no? Ambos estaban metidos en literatura. Bueno, esta es una cosa, este es uno de mis libros preferidos que quiero, que tengo en casa, como otro más de aquí, que es emigrante. Yo sigo llorando con este libro. Solo tiene imágenes, pero nos cuenta la historia a través de las imágenes. Quiero que veáis qué imágenes son. Y es la vida de un emigrante. Desde que sale voy a sacar así. Es una cosa maravillosa. De verdad, Ana, de actualidad plena. De actualidad. Y lo que es una joya, porque son tan, uno de los grandes ilustradores internacionales. Tenemos también algo, como empezamos el año, decimos, ¿cómo queremos empezar nosotros? Vamos a empezar, somos capaces de mantener la calma. Porque la cólera, verdad, lo colérico que a veces nos sale, nada bueno, no es nada bueno. Hay que ser capaces de mantener la calma, tomar decisiones tranquilamente. Ya sabemos, la ira y la cólera es algo que deberíamos saber erradicar. Bueno, pues el doctor Mario Alonso Puig, pues también nos va a ayudar a esos tiempos. Nos ha enseñado. Verdad, también nos ayuda. Y luego hay novelas que también... Que poco rí, más grande, nos has preparado aquí. Mira, hay aquí una novela fantástica. Solenoides, de Cartarescu. Todo lo que está aquí son autores maravillosos. La librería, cómo no, de Penélope Fitzgerald, por favor. La librería, que Isabel Coisette la ha llevado al cine. Varia un poquito con respecto a la novela. Pero, cómo no, esto ocurrió. De todas maneras, nosotros siempre decimos que el libro supera muy mucho las películas. Siempre, siempre. Penélope Fitzgerald hizo una gran obra. Da más oscura esto para el que le guste lo gótico. Es un gótico blanco. Yo le llamo blanco porque no se imaginen el tarro de Stephen King, ¿no? Sí, sí, sí. Ellas eran mujeres de la época victoriana. Son todas escritoras y los personajes son todos femeninos. Y no es ese miedo. Yo le llamo miedo blanco porque no es tan terrible. Realmente tenían cierta inocencia cuando escribían. Pero son maravillosas. Bueno, tenemos a nuestro Vicente Luis Mora, Autos Córdobés, con fresca cabeza de vaca, en una de nuestras editores preferidas. Sexto piso, maravillosa. Lo mismo que esta, la ópera flotante, que por fin se ha editado. Pero, novela negra, Carlos Zanon, Taxi, Una joya y Derecho natural en Seibarral. Y esta, una también de mis preferidas. Regresa a Berlín, que nos habla de lo que puede ser la culpa, incluso cuando no se ha tenido nada que ver. De un alemán que no quiere ser alemán, que se hace pasar por inglés y que vuelve. Pero, a pesar de lo que cuenta y de los reencuentros, no se lee como un drama. Se lee muy bien, o sea que tranquilo, según un drama. Y el ferrocarril subterráneo, maravilloso. Lo mismo, vamos a decirlo en novela, pero el ferrocarril subterráneo existió. Era una organización de aviolicionistas en la época de la esclavitud secreta, que ayudaba a los esclavos a salirse a la ciudad del norte. Y ahí es donde centra la historia luego, diferentes personajes, el autor, ¿no? Pero además está muy, muy, muy bien escrita. Bueno, está claro que nos ha hecho una selección perfecta. Porque aquí tenemos para todos los públicos, para todos los lectores y para todos los que quieran soñar. Ya lo están viendo. En República de las Letras, péguense un paseo los pages reales. No dejen de venir por aquí, porque además, si no encuentras lo que quieres, Ana se lo busca. Pues ya lo buscamos, claro. Sí, sí, siempre. Bueno, Amparo, nuestro primer directo ya está terminando, así que nosotros damos paso aquí al estudio y encantada. El próximo ya mismo, ¿eh?